hola amigos de youtube en esta oportunidad les voy a enseñar cómo se usa la pinza emperimétrica para conectar nuestras puntas usamos color con color negro con negro en el común y conectamos rojo con rojo ya tendríamos conectada nuestra pinza emperimétrica las funciones son voltaje alterno, voltaje directo, amperaje alterno, resistencia, continuidad, microfarabios, corriente directa y nuestra opción para medir temperatura en este caso vamos a hacer una prueba de voltaje teniendo una caja de tomas a 110 voltios en este caso tenemos también un taladro con el cual vamos a medir voltaje y vamos a medir amperaje usando nuestra pinza emperimétrica esto lo podemos usar en cualquier caso ya sea para medir cualquier tipo de toma cualquier tipo de equipo lo que queramos medir es de la misma forma en este caso vamos a medir si nuestra caja tiene voltaje no hay voltaje una de las formas de saber si la pinza está funcionando o no es colocándola en continuidad ahí nos debe sonar si es así entonces la pinza está funcionando bien ahora lo que vamos a hacer es encender nuestra caja y medir nuevamente voltaje como podemos ver ya nos marca el voltaje 120 voltios ahora si podemos energizar nuestro taladro y medir amperaje y medir amperaje en este caso vamos ahora a encender el taladro y a medir el amperaje para medir el amperaje lo único que tenemos que hacer es colocar nuestra pinza en medio del cable arrancamos nuestro taladro inmediatamente nos muestra un amperio lo que significa que eso es lo que está consumiendo nuestro taladro de esa forma ya medimos voltaje amperaje y ya podemos usar las demás opciones dependiendo de lo que queramos medir gracias y nos vemos en un próximo video en un próximo video